Música Yo nunca he hecho nada Ella es mi amiga Del alma y la llevo Por el corazón Mi pastorita viene Guarare 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 Oye, si la buscara, ya me cuesta la maldad ¿Para qué? ¿Quién es para ver? Oye, ¿Quién es para ver? Oye, ¿Quién es para ver? Ya me encanta mamá Es para toda la voluntad ¿Quién es para ver? ¿Quién es para ver? ¿Quién es para ver? ¿Quién es para ver? ¿Quién es para ver conmigo? Yo no sé lo que será ¿Quién es para ver? Pararé, para mí me encantan sus pararé, pararé Pararé de cantora y bebe de lobo, como me gustan sus pararé Pararé, pararé, para mí me encantan sus pararé, pararé No sé cómo lo tiene, pero aquella de más fiel que es pararé No sé cómo lo tiene, pero aquella de más fiel que es pararé Adiós Adiós